Mucha atención que en el sector de Piedra Marcada y zona rural de Neiva, en el departamento del Huila, las autoridades lograron la captura de Alias Chucky, presunto cabecilla de finanzas de la Comisión Darío Gutiérrez de las FARC. En medio de este operativo, otro sujeto fue capturado. Alias Chucky estaría involucrado en acciones delictivas en contra de la población civil como extorsión, homicidios y terrorismo en los municipios de Tello, Baraya, Colombia y Neiva Huila, ejerciendo presión para el pago de extorsiones. Allí se produjo un combate de encuentro contra presuntos integrantes de una comisión del frente de Darío Gutiérrez, quienes estaban extorsionando en esta zona a los ciudadanos del municipio de Neiva, del Huila y también del sur del Tolima. Dentro de este combate, una vez realizados los registros, se encuentra un cuerpo de Alias Chucky, que era el jefe de finanzas de la Comisión Darío Gutiérrez, del bloque Jorge Suárez Vicente, de la estructura del Estado Mayor Central. Este sujeto tendría ya tres años de estar dentro de esta estructura ilegal. En esta acción militar, un individuo más fue capturado por el Gawla Huila. Asimismo, en estos hechos, fue incautado dos armas de juego, municiones de varios calibres, los cuales fueron puestos ante las autoridades competentes. Es de mencionar que en el desarrollo de la operación resultó herido un soldado, el cual fue trasladado de forma inmediata a un centro de salud de la ciudad de Neiva y se recupera de manera satisfactoria.